¿Qué tal amigos de Once Diario? Pasaron ya 16 jornadas en la Liga Femenil y como siempre les traemos algunos números interesantes. El equipo de Rayadas tenía 4 triunfos sobre León y en este torneo empataron y ahora cayeron ante la fiera. De hecho, es la primera victoria de León sobre cualquiera de los dos equipos regios, luego de 12 partidos. Cruz Azul vence 3-1 a Tijuana y logra su primer triunfo en el torneo. Con ello ya todos los equipos ganaron al menos una vez. La máquina tenía 21 juegos sin ganar y curiosamente la última victoria había sido también ante el cuadro fronterizo, esto durante el torneo pasado. Pachuca alcanzó su gol 100 en la Liga, obra de Lisbeth Ángeles en su duelo ante Lobos Buap. Son el quinto equipo en llegar al centenar de notaciones, luego de Tigres, América, Rayados y Chivas. Karen Luna, lateral de Tigres, no fue convocada para el juego ante Morelia y deja su racha en 30 juegos participando, esto es un récord del equipo felino. Yo los invito a visitar 11diario.com así como nuestras redes sociales con la mejor cobertura, les mando un saludo.